Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, ha entregado detalles de la venta de boletería para el próximo partido contra Atlético Nacional. En un esfuerzo por llenar el estadio de Anel Villa Zapata y generar un fuerte apoyo local, se ha lanzado una promoción de precios para las entradas. Con el objetivo de alentar a los espectadores y asegurarse de que el estadio esté completamente de amarillo, se han establecido precios promocionales hasta el jueves por la noche. Los fanáticos de Alianza Petrolera podrán comprar las boletas a precios de boleta virtual, una oferta más económica y accesible para todos. Vamos de nuevo a llenar el Daniel Villa Zapata en nuestro próximo partido contra el Nacional, porque vamos a hacer respetar nuestra casa. Las dos tribunas se van a vestir solo de amarillo, porque Alianza somos todos y ahora somos muchos más. Las boletas para la tribuna oriental, que normalmente tienen un precio presencial de 35 mil pesos, estarán disponibles al precio de boletería virtual, 30 mil pesos. Mientras tanto, las boletas para la tribuna occidental, que normalmente valen 55 mil pesos, se ofrecerán al precio de boletería virtual, 50 mil pesos. Esta oferta especial finalizará a las 12 de la noche de este jueves. Ferreira instó a los barranqueños a aprovechar esta promoción y a mostrar su apoyo a Alianza Petrolera. Subrayó la importancia de una fuerte presencia local para este enfrentamiento, al que describió como una final anticipada. Los puntos de venta en Barranca Bermeja incluyen la Galería Deportiva La Meca y se están buscando dos o tres puntos más para hacer que las boletas sean mucho más accesibles. También ofrecerán servicios de entrega a domicilio a través de varias empresas de mensajería. Esta es una oportunidad inigualable para los aficionados al fútbol en Barranca Bermeja de presenciar un emocionante partido, con precios reducidos, alentando a su equipo local, Alianza Petrolera, que espera las 10 mil plazas disponibles vibren de color amarillo. ¡Gracias!